Seguro brinda hasta 250 mil pesos a las familias de los policías caídos en el cumplimiento de su deber, esto debido al riesgo y a la siniestralidad en la que se mueven los uniformados día con día, señaló Gumercindo Jiménez Cuervo, Director General de Seguridad Pública y Tránsito en Otompe Blanco. Yo creo que nuestra gente tiene un seguro muy bueno, que en su momento yo creo que no a él porque él fallece, pero la familia no quedaría desprotegida. Y hablamos de dos tipos de seguros, hablamos de un seguro de vida que el municipio otorga a las familias del deudo del policía caído en el cumplimiento y hablamos también de otro seguro que es hasta por 250 mil pesos, es hasta por 250 mil pesos, es un apoyo que también se da a los gastos funerarios hasta por 30 mil pesos, es un apoyo que también se le da a los hijos del compañero caído también hasta por 20 mil pesos y esto por qué, porque este es un recurso que se obtiene de subsemum. Únicamente no se les brindará este apoyo a los familiares del policía que por cualquier razón haya decidido quitarse la vida y no haya fallecido en el cumplimiento de su deber. En este caso nosotros sí tenemos garantizada una bolsa, un seguro de vida para los familias del policía caído en el cumplimiento del deber bastante aceptable. Únicamente en los casos que marca que es suicidio, ahí sí definitivamente no hay ningún peso a través de subsemum para estos compañeros. Con esto señaló, si bien es un suceso triste para las familias, éstas no quedarán desamparadas y podrán darle una despedida digna a su ser querido, además de poder salir adelante con este recurso. Con imágenes de Marcial Matines para Notivision, Erika Novelo. Gracias por ver el video.